Número uno, mundial. Esa trilogía que es de culto, porque esa fue muy popular, la operación bikini, operación secretaria, operación matajal. Eso era masivo. Es de culto, ¿no? Las modernas, las antiguas, las bajitas, las altas, bueno. Y tú lo has dicho, ya has dicho una cosa. Estas mujeres de las que estamos hablando, estas luminarias, como tú bien dices, son currantas. Dominique, nique, nique, para alegre y borracho, así te quiero yo.